1, 2, 3, 4 Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia A Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela En Colombia querida Mi segunda tierra Echechaña y Oranda Son dos títulos muy finos Donde el compás de la cumbia Baitan los latinos El compás de la cumbia Baitan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al compás de esta cumbia Bien le canta a un hermano Baitan los latinos Baitan los latinos La Catópele Solano José Cali Barranquilla Santa Marta Y Catanjena El Egini La Guajira Baila mi Colombia entera La Catópele Cule en la cumbia Baitan los latinos De la cumbia De la cumbia Y Catanjena Baitan los latinos Baitan los latinos Y Catanjena Y Catanjena Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere, ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay algún día entre sollozos Ay algún día entre sollozos No me pediste que te olvidaras No me pediste que te olvidaras Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando te ama de verdad, cuando te ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Si quieres como te quise Trata de ser la herida que me abriste De mucho amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Mi señor ¡Vaya! Donde yo me encuentre rogaré por tu alma